Maya Ricote es una joven de 17 años. Su belleza es indiscutible, y su talento también, los cuales heredó de su famosa mamá, la actriz y conductora Gaby Rivero. Gaby Rivero, de 52 años, y su esposo Kiko Ricote, de 61 y con quien lleva 24 de casada, están más felices que nunca ahora que ella decidió dedicarse al modelaje. La actriz, quien dio vida a la maestra Jimena en la telenovela Carrusel, cuenta en entrevista con TV notas que Maya les ha confesado a ella y a su esposo que contempla irse a vivir a Europa, estudiar, y prepararse para ser modelo profesional. Gaby y su esposo Kiko apoyan en toda decisión laboral o personal a sus hijas. Foto, Twitter. Debutó conmigo en la telenovela Pasión, en 2007, le gusta la actuación y ya comenzó a modelar para una marca de ropa de prestigio. Estoy muy contenta de que empiece a ganar su dinerito. A Maya le encanta el modelaje. Desde pequeña le fascinaba que su papá le tomara fotos y no es por nada, pero mi hija tiene una buena estatura, mide 1.74 metros, y muchas ganas de irse a trabajar a Europa. Por ahora está empezando con esta línea de ropa. La joven está en el último año de la preparatoria y se irá en un año a Europa. Lo más seguro es que estudie actuación, porque le gusta mucho, cita Gaby. La pareja tiene otras hijas, Lara, de 20, se va a ir a Ámsterdam, Holanda, a estudiar relaciones internacionales, y Gala, de 24, quien terminó su carrera de dirección de cine, y vive en Los Ángeles, California. En últimas semanas, Gaby Rivero ha protagonizado un vídeo que se hizo viral en Facebook, recordando uno de sus éxitos cuando era cantante para niños, llamado Sopa de Letras. Actualmente se transmite por las estrellas la telenovela Lo que la vida me robó, donde interviene Gaby en el papel de la tía Carlota.